Conitos de maíz con tres tipos de ceviche, aquí te va como los hice, vamos a freír el cono hecho con tortilla de maíz nixtamalizada igualita a la de la tostada siberia, necesitamos el jugo de unos 10 limones, se hierva el camarón para después pelarlo y hacer un ceviche, cortamos en trocitos igual que el filete de pescado, se van con jugo de limón unos 5 minutos para que se desnaturalice, esto es atún, yo no lo contaría como ceviche pero queda delicioso con mayonesa, salsa de soya, limón, salsa sriracha y cebollín, opcional unos trocitos de chile jajalado, para el de pescado va pimienta, sal y chile chiltepín, para el de camarón pimienta, sal al gusto, salsa marisquera y pico de gallo, bien mezcladito y checa que fiesta de color, colamos el jugo en el ceviche de pescado, salsa marisquera y el mismo pico de gallo hermoso, para el guacamole agrega sal, medio limón, pimienta, cilantro y chile jalapeño, un poquito de agua y aceite y se va a la licuadora, te recuerdo que la receta escrita paso a paso la encuentras en mi blog, y aquí tienes una mezcla crujiente y fresca, Aplausos